Buenas tardes, señores estudiantes. Antes de empezar con el tema, vamos a leer una frase de motivación. ¿Qué nos indica esta frase? Otra vez. A ver, ¿qué nos dice? Ayúdeme, por favor, Jocelyn. Deyes, lea, por favor, la frase. Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Igual Disney. Gracias. Entonces, esta frase, ¿qué nos quiere decir? Que debemos tener el coraje de mantenernos siempre firmes, ¿sí? Continuar siempre avanzando hacia nuestras metas que nos proponemos, ¿sí? A pesar que se nos presente jóvenes adversidades, nosotros tenemos que seguir adelante. Vamos con el siguiente. Objetivo de la clase. El objetivo de la clase nos indica valorar la importancia del estudio de las novelas policiales, ¿sí? El tema del día de hoy es importancia de la novela policial, ¿sí? Por favor, mi ayuda con la lectura, Adrián Domínguez. Lea, por favor, joven Adrián. La mayoría de los estudios de la novela policial dan por fecha su nacimiento en la 1840, que es el año en el que Edgar Allan fue de la vida a su cuento, el doble asesinato en la calle Morgan y a su personaje, el detective Auguste Dupin. Gracias, joven. Continúe con la lectura. Julián Valdivieso. El destacado polígrafo británico Gilbert K. Chesterton, considerado como uno de los más altos exponentes de la lengua inglesa. Ya, entonces nosotros, ¿cómo le conocíamos a la novela policial, sí? La novela policial era escrita en forma habitual, sí, en donde existía un enigma, un misterio o un crimen en el cual los policías tenían que resolver, sí, o investigar este hecho o suceso y resolverlo finalmente, ¿sí? Entonces, también decíamos que nació en el siglo XIX y de igual forma aquí nos indica que es en el año de 1840, ¿sí? Vamos, hay algunos autores. Por favor, lea Daniela Chassi. ¿Qué autores nomás hay? Los autores de la novela policial. Edgar Allain Poe, Auguste Dupin, Conan Doyle, Sherlock Holmes. Ya. Diga, por favor. Este, Gilbert K. Chesterton, Brown Alquaita, Chiriste, Hércules Poirot, Charles Dickens, Mau Pazza, Balzac. Ya. ¿Con los últimos? Voltaire, Marte, Stein, Bowen, Claes, Bioy, Casares, Chejo. Ya. ¿Cuál de estos autores que acabó de leer la señorita Daniela Chassi será el más nombrado en la novela policial? ¿Quién me lo dice? Edgar Allan Poe. Ya, es uno. Hay otro más. ¿Quién será? Sherlock Holmes. Ya. ¿Quién me dijo que era Sherlock Holmes? ¿Quién me dijo? Yo, Luis. ¿Valdivieso? Domínguez. Ya, joven Domínguez. Muy bien. Él es uno de los autores más nombrados de la novela policial, ¿sí? Sherlock Holmes. Vamos continuando con la lectura. A ver, ayúdeme. Jocelyn Reyes, por favor. Los detectives de la escuela iglesa son cerebrales y pueden decidirse que pocas veces portan pistola y que cuando lo hacen rara vez la usan. Ya. Entonces, ¿aquí qué nos dice? Que los detectives en pocas veces utilizan la pistola, pero cuando lo utilizan lo hacen rara vez cuando lo usan, ¿sí? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me ayuda? ¿Quién es considerado como el exponente de la lengua inglesa? Gilbert. Sí, Gilbert Cherteton. Sí, es británico. Él fue considerado uno de los más importantes exponentes de la lengua inglesa, ¿sí? Entonces, nosotros hemos visto acerca de la importancia de la novela policial. De igual forma, algunos autores de la novela policial y uno de ellos, el más importante, el más, es Sherlock Holmes, quien fue considerado uno de los más importantes. En este momento vamos a hacer una actividad interactiva, ¿sí? Acerca de la novela policial. Les voy a compartir, chicos, este link en el... Ya, ¿sí? Ya, entonces, chicos, la mayoría ya veo que terminó el ejercicio interactivo acerca de la novela. Yo también la iniciaba. Sí, ya, entonces, chicos, esto ha sido todo. Nos vemos la próxima semana, ¿sí? Cuídense y que pasen bien, ¿no? Cumplan, por favor, con las actividades. Envíen a tiempo y hoy ya voy a subir a la plataforma SMO. ¿Sí? Sí. Ya, chicos. Sí, sí. ¿Sí? Hacemos la carátula. La carátula de este... No, no, solo usted tiene que seguir apuntando las actividades. ¿Sí? Ya. Ya. Y entonces, chicos, cuídense, que pasen bien, que tengan una bonita tarde, ¿sí? Nos vemos la próxima semana. Gracias, chicos. Hasta luego, Lisen. Hasta luego, Lisen. Chao, Lisen. Chao. Hasta luego, Lisen. Hasta luego, licenciada. Gracias. Hasta luego, chicos. Y hasta luego, vayan saliendo. Gracias, chicos. Ya, gracias, jóvenes. Gracias.